Tengo un amor sin puerto Tengo un tequilo lleno de miedo Y ese fantasma tuyo Siempre latiéndome adentro Siento tu nombre atado Por los silencios del pecho Y en esas noches largas Cuando el recuerdo me puebla el sueño Siento tus manos tibias Acariciando mi invierno Siento tu voz de samba Tan suave como tan lejos Préstame tu cintura Para enredar mi pañuelo Déjame que dibuje Carices con tu cabello Déjame ahogar las penas Con la humedad de tu beso Carices con tu cabello Tengo un poema nuevo, lleno de acordes y sentimientos Y a pesar de los años que me han quitado reflejo Te juro ser el camino para adelantarme al tiempo Con la ilusión de un reto lleno de asombros y logros nuevos Reabriremos las puertas a los rincones buenos Para verter del canto y así sumarnos al cielo Préstame tu cintura para enredar mi pañuelo Déjame que dibuje caricias con tus cabellos Déjame ahogar las penas con la humedad de tu beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!